Hola que tal, bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente y poder estar con ustedes ahí en su hogar, en su oficina, en donde se encuentren y puedan ver el canal de Consabor a México, muchísimas gracias por estar con nosotros y a mi lado se encuentra el chef Periquito, está conmigo, es el que me apoya, es mi auxiliar, es mi padre, es mi todo para mí, bueno, él cocina también con mucho corazón para todos ustedes, muchísimas gracias y pues que creen, este día vamos a hacer una rica y deliciosa, pues estaría como entre una botana para el domingo, no mi buen Dani Saurio, yo creo que este es uno de los platillos por excelencia en cualquier marisquería, en cualquier restaurante, en donde trabaje en el marisco, es una quesadilla de camarones con queso manchego, bien con ajo, ya saben, en algunos lugares le llaman tacos gobernador o quesadillas gobernador, en esta ocasión vamos a hacer nuestras quesadillas al estilo Consabor a México, espero que les guste, sigan la receta, además también van a ir acompañados de una salsa verde en crudo y de un huacachile, vamos a aprender a hacer un huacachile, espero que les guste el tip, pues es como una mayonesa de jalapeño, pero tiene su chiste para hacerlo y espero que puedan agarrar algún tip de esta receta, muchísimas gracias, de parte de todo el equipo de Consabor a México, de mi hermano el Philip, que ahorita pues sigue trabajando, ya saben, él es su vida, su trabajo y ustedes también son su vida de él, entonces por eso está muy ocupado, pero pues aquí estamos nosotros, vamos a hacer lo que nos corresponde, que es aguisarles a ustedes de todo corazón y sin más ni menos vamos a sobre los ingredientes, ¿se parece mi buen Danisaurio? Vamos a necesitar el rey de este día, de este platillo que es el camarón, el camarón ustedes lo pueden comprar ya sea chico, grande, precocido, es según a su elección, como se les acomode, el que más les guste, hay que pelarlo, hay que quitarle la cabecita y también una línea que trae como de tripita, hay que quitársela también y lavarlos muy bien con agua de filtro, bueno, aquí de este lado vamos a ocupar 10 gramos de mantequilla, puede ser sin sal o con sal, acá tenemos este chile chipotle, de este lado chile morrón, nos podemos ayudar y jugar con nuestros colores, yo en esta ocasión voy a ocupar el rojo, amarillo, anaranjado, verde, también aquí tenemos a la señora cebolla y su esposo el ajo dientón, vamos a utilizar también perejil, acá de este lado tenemos sales mágicas, saluda, hola, ahí está nuestro vídeo, también el secreto de Consabor a México, las sales mágicas, 11 ingredientes, aquí vamos a utilizar también un poco de aceite de oliva, también vamos a utilizar crema, crema, se puede decir crema para batir pero no tiene sabores ni nada, ya saben, es muy buena, a mí me gusta mucho cocinar con ella, de este lado tenemos queso manchego, queso manchego ya hay rellado también de su elección, el chiste es que nos gratine y que nos dé un gratinado sabroso, delicioso, acá de este lado también tengo tortillas de harina, el tamaño lo eligen ustedes, pueden ser grandes, hay unas grandototas, no sé, el que se les acomode, el que podamos conseguir fácilmente en la tiendita de la esquina o en el súper o la marca de su elección y de este lado voy a utilizar, bueno ya para mis salsas, pues van a aparecer los ingredientes en la receta y este pues voy a hacer un guacachile para saborear nuestros ricos tacos gobernador o quesadillas gobernador pues esos son todos los ingredientes, espero que les guste la receta y por favor síganos si les gusta el video, si les gusta nuestro contenido, pues por favor un dedito, regálenos una suscripción regálenos un mensajito y compartan el video para que otras personas puedan unirse a nuestra gran familia les agradezco mucho y vamos a cocinar todo el equipo de Consabor a México ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 de esta manera sin ningún problema ya que tenemos nuestro chile es así así lo voy a hacer con los demás vamos a cortarlos en cuadritos y para esto le vamos a decir a mi papi que nos eche una mano ya nada más se lo voy a dejar listo listo exactamente listo para la acción entonces va a ser así este no se quiere dejar mucho porque está muy tiernito es un es un nene es un niño todavía pero mira bien que lo pelaste sí así lo hacemos estamos aquí sacamos la semilla y entonces la avena otra vez hacemos esto así miren así ya quedan entonces las tiras de los chiles morrón para hacer los cuadritos vamos a hacer unos cuadritos para ponérselos a nuestros a nuestros tacos tacos de camarón quesadillas que rico no dani unas quequitas unas quecas de camarón eso es todo estos también se van a hacer en cuadritos no se desperdicia nada y vamos a hablarle a don perico antes era periquito ahora es don perico don perico exactamente pues vamos a cortar estos chiles morrones en cuadritos eso era todo papi muchas gracias 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 con cuidado si puedes si muchas gracias papito pues gracias aquí ya tenemos nuestro chile morrón ya nada más vamos a picar una media cebolla y cuatro dientes de ajos grandes acompáñenme pues vamos a cortar media cebolla esto es sumamente pues rápido no nos quita mucho tiempo ya estamos saboreando los tacos eso es todo ya estoy haciendo aquí mi arco iris danisaurio y vamos a picar nuestro ajo también y vamos a la cazuela ¿te parece? fíjate que a mí me gusta picar el ajo porque de esta manera no le saco su jugo no lo hago puré pues entonces conserva sus jugos y eso nos lo suelta en nuestra comida bueno así voy a hacer con los otros tres ajos para nuestro huacachile vamos a utilizar dientes de ajo dos dientes de ajo y un cuartito de cebolla cruda normal y el jalapeño lo vamos a hacer así en rodajas anticipadamente ya tengo mi aceite en mi sartén de barro ya se está calentando debe de estar caliente entonces ahorita nada más voy a agregar primero el ajo luego la cebolla y al último el jalapeño después les voy a dar un choque térmico o a enfriarlo para que no se me siga cociendo mi chile eso es todo le vamos a poner sal de grano y vamos a la sartén mi buen Dani Saúl vamos pues ahí está el ajo vamos a esperar que se dore un poco el aceite es a su elección puede ser de aguacate puede ser este nada más que sea neutro ¿no? que no vaya a ser de un sabor que no ahorita yo estoy utilizando de girasol incluso si pueden utilizar de oliva no les va a cambiar mucho el sabor básicamente es una mayonesa de jalapeño pero pues yo lo conozco así como huacachile ¿no? entonces esta vamos a agregar la cebolla es muy 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 rica muy rica esta salsa a mí me encanta yo sé que es un poco de caloría pero a mí me encanta con un taco de carnitas pues créanme híjole deliciosísimo entonces ahí va mi cebolla ya es hora de agregar mi jalapeño en este momento ya se enfrió un poco mi aceite por el tema de que el jalapeño pues es este está frío ¿verdad? pero miren agarra un color bien bonito no lo vamos a dejar coser mucho no vamos a dejar que su color se apague porque este color lo necesitamos que sea verde que sea verde nuestro nuestro huacachile pero tampoco queremos que esté crudo entonces lo vamos a dejar unos dos minutitos que se siga friendo miren el ajo ahí anda ya también se está friendo y lo voy a sacar como todavía no tengo aquí lavado aquí adentro entonces lo voy a sacar ahí a mi lavaderito y lo voy a poner en otro traste más grande con agua fría lo voy a sumergir tantito el sartén para que se enfríe mi aceite y ya no me siga cociendo mi jalapeño y de esta manera podamos licuarlo porque lo vamos a licuar le voy a poner sal de mar le voy a poner un poco de sal de mar y eso va a ser todo un poco de sales mágicas nada más y ya con eso tenemos nuestro huacachile le voy a agregar de una vez la sal sal de mar por ahí está nada más y mis sales mágicas que va a ser una pizca ya lo voy a sacar ya está ahí está y lo voy a llevar a enfriar es totalmente rápido y ya con el aceite caliente es muy rápido entonces lo voy a sacar un trapito lo voy a sacar y lo voy a enfriar y ya regreso para poderlo licuar pues ya regresé ya lo fui a enfriar miren como conservó el jalapeño su color si ustedes lo quieren un poco más picoso un poco más picoso todavía pues le pueden agregar dos chiles serranos y entonces les va a salir su huacachile picoso vamos a llevarlo a la licuadora o mejor me voy a traer el vaso para acá y vamos a licuarlo como ya está frío pues no va a dañar mi licuadora entonces vamos a echarlo a la licuadora ya tiene todo es una receta muy fácil muy sencilla nada más es la técnica del enfriamiento de que se enfríe para que ya no siga cociéndose el jalapeño y eso va a ser todo sale una receta muy 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 rica con nuestro con nuestro este nuestra quesadilla de camarón va a ser una chulada va a ser una chulada exactamente voy a vaciar el aceite mi buen danizado durmío vas vas que chutas eso es ahí está ahí está queda un poquito de sal pero ahí lo tenemos vamos a licuarlo si nos llegase a pedir un poquito más de aceite que esté muy espeso le vamos a echar pero este pues va a ser del mismo por ejemplo ahorita yo tengo de girasol le voy a poner un poquito más de girasol eso es como a ojo de buen según el espesor que lo quieran ustedes vamos a licuar poco a poco se va a ir espesando como mayonesa le vamos a dar chanza a que lo vaya moliendo miren chicos que tal quedó ahí está nuestro guacachile así queda pero esta esta salsa en un en un este en un taco mmm riquísimo vamos a vaciarlo en un molde y vamos a armar nuestras este quesadillas para nuestro relleno de nuestros camarones media digo una cuchara una cucharada cafetera de aceite de oliva vamos a freír primero la verdura ¿por qué? porque nuestro camarón se coce sumamente rápido entonces no queremos que esté mucho tiempo en la sartén porque si no se nos deshace llega a cambiar de aspecto sabor y toda la cosa entonces ahí está el ajo esperamos que esté color oro un minutito una vez que nuestro ajo ya está color oro vamos a agregar la cebolla esto va a parar el tostado de mi de mi de mi ajo para que no se me vaya a quemar ahí está vamos a ver para que se soté mi cebolla ahí la llevamos ¿no Dani Saurio? ahí va ya va tomando forma exactamente vamos a agregar los 10 gramos de mantequilla es hora de agregar mi chile morrón ahí está le movemos tiene buena flama mi sartén miren ahí va que delicia ahí ahí le vamos a estar este viendo aquí tengo mis 200 mililitros de crema no le vamos a utilizar todo le vamos a poner nada más 100 mililitros porque mi camarón se hizo muy poquito cuando lo limpie ya ven que se le quita la cabeza se limpia la cascara y todo y queda muy poco entonces nada más vamos a utilizar la mitad en esa crema le vamos a este poner caldito de chile chipotle y lo vamos a agregar aquí pero eso va a ser hasta el último miren que rico ahí está no queremos que se nos cosa mucho también y es hora de agregar el camarón aquí está nuestro camarón ahora sí es hora de agregar pero ya todo va adelantado ya se está cociendo todo si hubiera yo echado primero el camarón lo que hubiera sucedido es que se me va a pasar de cocer porque este luego se pone rosa voy a agregar un poco de sal de una vez sal de mar para empezar a sazonar para aprovechar que le estoy moviendo pues de una vez que se dilúe mi sal de grano le voy a poner así no mucho porque recordemos que el queso es salado y todavía falta el queso entonces voy a empezar a moverle así poco a poco miren que delicia se va a empezar a poner rosa mi camarón obviamente se enfría un poco mi sartén por lo de que el camarón es frío y aparte lo tenía en el refri en lo que lo guisaba entonces ahí la llevamos aquí vamos aquí vamos a ponerle los 100 mililitros de crema que habíamos dicho que las tenemos aquí y entonces vamos a ponerle aquí mira danisaurio un poquito de chile chipotle a la crema para que también nos pique un poquito y tenga un muy rico sabor le vamos a mover que rico le vamos a mover mira y esto se lo vamos a agregar según ustedes quieran que pique su taco su taco gobernador entonces de esa manera le echan más chipotle o incluso le pueden picar el chile entero ahí y va a quedar delicioso ahí va nuestro relleno pues miren ya nuestro camarón ya se está cociendo le falta todavía un poquito y eso es lo que yo quería que no se me fuera a pasar si no ahorita ya fuera muy estuviera muy 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 cocido y mis verduras les faltaría ahí está entonces vamos a esperar otro poquito otros dos minutos de cocido y voy a agregarle la crema con el chipotle así es esto es para que no esté para que amarre un poquito mi camarón no está tan suelto que de cualquier manera pues va a amarrar en la quesadilla ¿verdad? pues lo voy a alejar un poquito del fuego porque ya la lumbre está muy alta aguas Dani y aquí le voy a agregar mi crema con mi chipotle no mucha con esa es suficiente no quiero que quede muy caldoso porque son quesadillas pero esto me va a realzar un sabor increíble a mis tacos gobernador ahí está ahí está miren qué delicia ya nada más con el queso manchego me va a levantar muchísimo de hecho ya está delicioso ahorita ya lo probé vamos a probar un camarón no se deja no se deja qué tal mmm deliciosísimo deliciosísimo ahí está vamos a esperar que reseque un poco pero ya un poquito fuera de la lumbre y vamos a calentar nuestras tortillas pues vamos a hacer nuestros tacos gobernador vamos a calentar las tortillas uh la la chulada para que se dejen manipular para que se dejen doblar ahí está es una pasadita nada más esta le falta esta ya está esta ya está esta ya está y esta ya está bueno ahora lo que vamos a hacer es esto mira mi buen Dani vamos a agarrar manchego una generosa cantidad y vamos a hacer esto ya lo tenemos si ya lo tenemos lo dejamos vamos a hacer uno por uno para que no nos vaya a ganar nuestra plancha tiene mucho mucho poder ahí está ahora vamos a doblar así mira oh que delicia aquí lo vamos a acomodar está bien caliente mi plancha vamos a hacer otro donde mismo como ya calentamos nuestras tortillas están flexibles esto esto es para ayudarle a la gratinada a mi taco así es ahí está Dani si te comías un taco de estos si claro no, no si se antoja claro que si dime claro que si hasta le cae el camarón están bien rellenos y así vamos a hacer con los demás mi buen Dani me parece perfecto ahí va mientras se está dorando la tortilla con los otros tacos levantamos mira ahí está volvemos a rellenar ahí está ahí está ahí está ahí está y volvemos a cerrar nuestra quesadilla con mucho cuidado porque tiene mucho relleno mira ahorita ya se le va a empezar a salir el queso sí porque tiene bastante queso vamos a hacer cuatro para nuestra presentación y ahorita y ahorita nos comemos los demás ahí va eso es todo levantamos oye es cuestión de segundos si si es segundos te gana te gana entonces por eso hay que hacer de uno en uno porque si no ahí está mira vamos a ya el queso ya va gratinado casi así ya está así este camarón no quiere ser comido y ahí está mira vamos pasándolos para acá para que se vaya dorando la tortilla se vaya este tostano como le podemos decir este lo vamos a voltear mira ya como está la tortilla este también este también no queremos que se nos pase ahí está mira entonces vamos a necesitar un plato para llevárnoslo a el lugar de cita tenemos una cita con con la degustación y eso va a ser todo mi buen danizo unos ricos y deliciosos tacos gobernador mira que delicia con sabor a mejilla ahí están vamos a empezar a levantarlos porque si no se les va a empezar a salir todo todo el queso y tampoco queremos eso no queremos que se pasen de gratinar mira ahí está la costra la costra nuestra ahí está ahí están vamos a ponerle bien el relleno adentro que se quiere salir y ahí está no la plancha está bien caliente si te llega el calor si si el bonito todo ahí está vamos a retirarlo vente mi buen danis vamos a la degustación pues ahí están nuestros nuestros tacos los taquitos nuestros taquitos vamos a ponerlos aquí miren nuestros tacos de camarón están que se derriten solos esos no son gobernador esos son emperador ahí quedó mi buen danisaurio vamos a probarlos a ver qué tal están a ver si si pasan la prueba o no estos se prueban rápido porque si no se enfrían y con una salsita mira dani ya que está el guacachilo aquí tenemos nuestra salsita también en crudo ya le hicimos también aquí está mira y es para ponerles va entonces vamos a hacer la degustación mi buen danisaurio pues ya llegamos al final de nuestro video espero que les hayan gustado estos taquitos gobernador es algo muy muy sencillo pero pues hay que prepararlos rico para que nos queden bien muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros del Consabor a México que les mandan un beso un abrazo híjole un agradecimiento muchas gracias de parte de mi papi y un servidor ISRA que les cocinamos con todo el amor del mundo esta fue la receta de hoy por favor suscríbanse regálenos un like compartan que nada nos cuesta y un mensajito verdad pues aquí están los tacos que te parece si pasamos a la degustación mi buen papi claro que si hijo aquí están antes de que se enfríen porque si no se enfrían aquí están miren vamos a ver que tal aquí está mi buen danisaurio mira aquí están eso amerita una excelente salsa verdad entonces ya que está aquí vamos a ponerle nuestro guacachile aquí está mira nuestro mayonesa de jalapeño es muy muy rica la estábamos probando hace rato no Dani si así es así es vamos a ponerle aquí esos camaroncitos aquí está vamos a cerrarlo quieres papito claro que si puedes o te lo sustengo si agárralo despacio un trapo eso está bueno excelente que bueno que te gustó papito que bueno que te gustó muchísimas gracias excelente vamos a probarlo la salsa la salsa la salsa el pimiento los camarones el manchego la tortilla está tostadita está exquisito hagan esta salsa está riquísima combina con todo con todo con todo guacachile y pues muchísimas gracias de nueva cuenta miren ahí están los tacos pues ahorita vamos a ponernos a preparar más para la cena no crees mi buen danisaurio muchísimas gracias por habernos acompañado gracias les mandamos un cordial saludo y pues sin más ni menos esto fue con sabor a México